Sí, porque... Aquí, aquí para hacer un frontflip. El curso en este... Nena, raro. Estuve practicando en el aguado. Aguado, o sea, el aguado de aguado es mi perro. Hostia, no han visto toda mi Rocky. Es una... Es que es muy portadera, es muy olfa. No, 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 no. No, no, no. Claro, loco. Si no engancharemos los mismos cálculos, ¿no? Sí, dale. Dicen que sale a otro lado, que sale a la copa. Sí, pero sigue recto. ¿Con la colina? Claro, güey. Vamos, chau. No, 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 no. Sí, pero sigue recto. Valejai, ¿no? Sí. Cá. hace una salvada la ciudad de Cali ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora hay como un tron pequeño! y aquí como un drop pequeño y aquí hay que aguantarla hay que aguantarla riders usted lo han balado esto ay 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 t 그러니까 절차� runt POR AQUI, MA MASITA toilet 잡 ¡Oh! ¡Hostia, macho! ¡Dios! ¡Dios! Es que se rompe la bici, es que se rompe. ¿Qué me dices, tío? ¡Dios, tío! ¡Pasa, loco! ¿Sabes que te hace un proplí? Sí, sí, sí. Me ha quedado entera, picha. Así encima me va a romper la bici y ya me ha roto por tres lados. Anda que no me han pasado cosas, ¿sabes?